Nos encontramos en la sala de exposiciones del Centro Cívico José Saramago para ver la exposición Primer Umbral de Javier Martín Gómez. Esta exposición estará aquí desde el 24 de enero hasta el 24 de febrero. Javier Martín Gómez es un doctor cum laude que se especializó en pintura en la Universidad Complutense de Madrid y ahora viene aquí a presentarnos sus pinturas con la técnica de óleo sobre lienzo. Las obras que componen esta exposición participan todas ellas de una intencionalidad común a la hora de manifestar la visión del denominado viaje del héroe o monomito, dando forma así a un tipo de imágenes a las que Yang definió como arquetípicas. El principal objetivo de dichas representaciones simbólicas será el de reconexión entre ellas y el espectador. De ahí que en esta serie de trabajos su disposición va más allá de la intencionalidad constructiva de un relato a través de la pintura, sino que va con la intención principal que remite a la propia historia del medio, esto es, de la propia pintura. Desde la sala de exposiciones del Centro Cívico José Saramago para Teleganés, Alexandra Guerra.